¡Salud! ¡Vamos al baño! ¡Veo flojito y papá! ¡Exacto! Y eso es lo que le van a hacer. ¡Hola! ¿Qué tal amigos de La Polilla Tlaxcala? ¿Cómo están? Estamos hoy en Tlaxcala y vamos a platicar con el presidente municipal sobre la Feria de San Agustín Tlaxcala 2023. Gracias. Presidente, muchísimo gusto. Bienvenido a La Polilla Tlaxcala. Muchísimas gracias. Estamos aquí en tu pueblo mágico y aquí chula. Vamos a Sochuca, vamos a una hacienda pulquera que hasta la fecha sigue produciendo el método de los dioses. De los dioses. ¿Hacia dónde me jalo? Por acá. A la derecha, a la izquierda, perdón. Y presidente, platícanos sobre ti así de volada. Ya estamos grabando. ¿Ya estás grabando? Yo flojito y papá. Exacto, Lidia. ¿Cómo llegas aquí? ¿De dónde viene Armando? Venimos de la lucha, del trabajo y del esfuerzo. Yo hace cuatro años estaba yo cargando costales por Estados Unidos y hoy estoy acá. ¿En serio? Y a pesar de que tenemos una licenciatura, una maestría. Vengo de la gente, yo no vengo de ningún grupo, absolutamente nadie. Y agradecido con toda la gente que me ayudó y me dio la oportunidad de ser su empleado. Toda la gente sabe que de lunes a domingo atiendo y abro la presidencia. A las siete de la mañana es mi rutina de abrir la presidencia. Siempre dispuesto, presidente. Pues la gente lo que más se adolece es que cuando anda uno pidiendo el empleo, jura uno y perjura uno, los abraza uno y ya cuando no, no se encuentran. Yo te veo en las redes, te veo hasta bailando en el tiktok, te veo en el caballo, te veo... Ahí hay que disfrutar y no la disfruta de abrir. Yo no me quedo con las ganas. Yo siempre he dicho que este mundo es de los locos, de los que se atreven y sueñan a hacer las cosas diferentes. Hay modelos esquematizados y aquí... Muy cuadrados, ¿no? Muy cuadrados y que somos humanos, tipo de problema. Comemos, reímos, esto al otro, lo mismo hacemos. Vamos al baño. Vamos al baño. Ahora que viene la feria, algo importantísimo. Bueno, Tlaxco es un municipio importantísimo para nuestra Tlaxcala, segundo pueblo mágico. No, la Feria San Agustín del que es la pulque la madera. Sí. Principalmente por la identidad que tenemos en nuestro municipio. ¿Cuál es tu queso favorito? Pues yo creo que el botanero para mí. Botanero. Pero el queso babas está mejor. Es el favorito para mí. Es el favorito. Pero el tradicional es el de Ebra. ¿Orgulloso de tu tierra? No, orgulloso. Yo cada que salgo me enamoro más de mi municipio. ¿De cuándo a cuándo va a arrancar la Feria Placal? Del 18 de agosto al 28 de agosto. Del 18 a las 6 tenemos un desfile. La inauguración. A las 9 de la noche tenemos el concierto de Elefante. A Tlaxcala tenemos el 27 de agosto. ¿Y la rodada que dice? La rodada de 20. Tenemos una rodada de pulque. ¿Son qué? ¿Son 50 kilómetros? 50 kilómetros. Yo quería acompañarte, pero está pesada. No, no, no. Esto es inventario, ¿no? Vamos a darle pulque a todos nuestros cantos. Para que traigan fuerza. Para que traigan fuerza. Tenemos una danzonera, concurso de danzón. Y tenemos una sonora santanera. Ah, bueno. Va a haber. Va a haber de todo. Va a haber de todo. El día martes vienen los bibis. Sí. Tenemos eventos deportivos. Eventos culturales. Además de 100 eventos. Y todos gratuitos. Solamente llevamos 3 con algún costo que es el rodeo. Aquí es la muestra gastronómica. Ah, genial. Eso va a estar delicioso, presidente. 150 el boleto. Vienen los dandys. Amenizan. Carreras de burros. Hay una carrera. La de Botargas, ¿no? Botargas. Esa va a estar muy divertida. Es viernes. No te... No te... Podrías estar viviente. No, yo me la pongo. Yo me la pongo. Me he puesto lo que sea. Festival del mariachi. Donde tenemos más de... Tenemos 11 mariachis. Que estarán todos juntos. Oye, ¿y son de aquí? Todos. 10 mariachis. 11 mariachis. Es para toda la gente que los disfrute. Los ciudadanos y los visitantes. Es una feria muy completa. Muchos eventos. Y te lo sabes. Todos, todos. Ya lo analizaste. Todos, todos. Entonces, ¿cuántos días va a durar tu feria? 11 días. 11 días. Pocos, pero bien. Son pocos días, pero con muchos eventos. Vengan a descubrir nuestro municipio. Aquí lo tenemos todo. Todo es todo. Aquí son bien recibidos. Aquí derecho. Aquí derecho. Aquí está la hacienda de Sochuca. Ah, muy bien. Legendaria hacienda pulquera, ¿no? Que hasta la fecha es uno de los mayores productores del pulque del estado de Tlaxcala. Sochuca. Entonces, están todos cordialmente invitados. Estamos trabajando para que su seguridad. Estamos preparando estacionamientos, rutas, todo. Baños. Para baños sanitarios. Para que puedan ustedes estar a gusto. A gusto. Ahí está don Vicente esperándonos. A ver, nomás. Aquí pulque hay... Vamos a probarlo. Tenemos pulque en todo el estado. Pero, ¿cuál es el mejor, presidente? Tlaxcala. Aquí encuentran todo. No hay más. Tlaxcala. Somos bendecidos por la naturaleza y por el creador de lo que nos dieron. Para disfrutar. Exacto. Pues vamos a ver entonces, señor presidente. Tomes un pulque tuvo que haber pasado 10 años para que... Sí, claro. Está chulísimo, ¿no? Está hermoso. Sí, miren. ¿Cuántos litros de abamil da la producción de...? 500 litros. Siempre da la producción. La que termina son 500 litros. 500 litros. Y luego que sea pulque, ¿cuántos litros representa esos 500 litros de abamil? Nos quedan 450 litros de pulque. 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 Un buen pulque es bueno hasta para la salud. Tiene aminoácidos, tiene enzimas, tiene levaduras, tiene probióticos, tiene lactobacilos. ¿Sí? Súper alimento. Es muy bueno para el organismo, para el aparato digestivo. Sí. Muy bueno. Estúe, estúe. Estúe al otro. Ahora, hasta arriba. Esto, para que vea bien. Aquí él saca una foto que anda hasta por aquí arriba de los... Eso, che. Y eso es lo que le van rastando. Porque hay que tener mano, ¿verdad? Hay que saberle porque tampoco llegarle a... No es nada más así. Cualquier. Ahí le está escalando. Eso. Me dice sí y se le regresa todo. ¿Tu trabajo? Sí, pues ya están dos años. ¿Cuántos rastos al día? 30. 30 a la vez. En la mañana y en la tarde. Sí. Por decir en Guanajuato, en Michoacán. Hay maguey pulquero, pero es muy diferente la planta. Más chaparrita. Le da menos agua. ¿Esto es lo más lo que dejó ahorita? Sí. Vamos a probarlo. Esa te dice que no emborracha. No, no. No tiene alcohol. A ver. Salud. Por Tlaxo o por la feria. Es natural. Esto no hace daño. Este dulce no hace daño. Puro concentrado. Y esa miel la pueden consumir los diabéticos. Para nutrar su café, su fruta, el té, lo que les gusten. Un par de minutos después. Pulque bendito. Pulque bendito. Dulce tormento. Dulce tormento. ¿Qué haces afuera? ¿Qué haces afuera? Venga padre. Venga padre. Salud. Fondo. ¿Era fondo? Si. Fondo. Fondo. Si ya saben como me pongo, para que me invitan. Miren qué mejor escenario que aquí la China de Suachuca, gracias a Lalo, a Don Vicente, y por la invitación de esta feria, que a partir del 18 al 18, lo que habrá será el pulque. Vengan a degustar, vengan a conocer, vengan a degustar la gastronomía y a disfrutar todos los eventos que tenemos preparados para todos ustedes. Y sobre todo, aprobar el método de Dios, el pulque. Salud. Salud. Gracias. Otra vez fue fondo y no me dijeron. No, 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 no. Estoy bien. Salud.